Hola, en este vídeo vamos a explicar el carácter anfótero de los aminoácidos. Todos los aminoácidos tienen unido a su carbono alfa un grupo amino y un grupo carboxilo. A pH fisiológico, el grupo carboxilo está sin su protón, así que tiene la capacidad de aceptar un protón en caso de que el medio se vuelva ácido y por tanto con exceso de protones. Al mismo pH fisiológico, el grupo amino está en forma protonada, así que tiene la capacidad de ceder un protón en caso de que el medio se vuelva básico y por tanto con déficit de protones. Así que, en un momento dado, los aminoácidos pueden comportarse tanto como ácido o como base en función del pH del medio. A las sustancias que tienen esta cualidad de comportarse como ácido o como base se les conoce como sustancia anfótera. Cuando los aminoácidos apolares y los aminoácidos polares sin carga eléctrica están en un medio ácido, es decir, muy cargado de protones, los aminoácidos captan esos protones pasando a tener el máximo de protones que su estructura les permite. En este caso, tendrían protonado tanto el grupo carboxilo como el grupo amino y por tanto tendrían carga neta positiva. Si el medio va perdiendo acidez, es decir, ganando basicidad, el aminoácido va perdiendo protones poco a poco. El primero en perderse es el del grupo carboxilo, quedando éste entonces cargado negativamente. Y en su conjunto, el aminoácido tendría una carga positiva del grupo amino protonado y una carga negativa del grupo carboxilo sin protonar. Existe un valor del pH, llamado pKa, del grupo carboxilo en el que la mitad de las moléculas del aminoácido tienen el grupo carboxilo en su forma protonada y la mitad en su forma desprotonada. Si el pH sigue aumentando, llegará un momento en que todas las moléculas del aminoácido tendrán el grupo carboxilo sin el protón, y por su parte, el grupo amino de todas las moléculas del aminoácido continuará estando en su forma protonada. Por tanto, todas las moléculas del aminoácido tendrán una carga negativa del grupo carboxilo, y una carga positiva del grupo amino, y por tanto, estarían en forma de ión híbrido o ión dipolar, y su carga eléctrica neta sería nula. Esto ocurre a un pH determinado, que se conoce como punto isoeléctrico. Si el medio continúa perdiendo acidez, es decir, ganando basicidad, el aminoácido perdería el siguiente protón, que en este caso sería el del grupo amino, quedando en forma NH2. Habrá un valor del pH llamado pKa del grupo amino, en el que la mitad de las moléculas del aminoácido haya perdido el protón del grupo amino, y la mitad continúe en su forma protonada. Si el pH sigue aumentando, llegará un momento en que todas las moléculas del aminoácido tendrán el grupo amino sin el protón, y por tanto, como también habían perdido ya todos los protones del grupo carboxilo, todas las moléculas del aminoácido estarán con el mínimo número de protones que su estructura les permite. En estos casos, para calcular el pH del punto isoeléctrico, se calcula la media aritmética del pKa del grupo carboxilo y del pKa del grupo amino. Por su parte, los aminoácidos polares ácidos tienen un pKa adicional correspondiente al carboxilo del grupo R, que se sitúa entre el punto isoeléctrico y el pKa del grupo amino unido al carbono alfa, ya que la secuencia de desprotonización es, primero pierde el protón el grupo carboxilo unido al carbono alfa, y en ese proceso, el aminoácido tendría una carga negativa de ese grupo carboxilo unido al carbono alfa y una positiva del grupo amino, por lo que tendría carga eléctrica neta nula, al estar aún el carboxilo del grupo R protonado y por tanto sin carga eléctrica. Cuando dicho aminoácido continúa perdiendo protones, el siguiente en desprenderse sería el del carboxilo del grupo R y pasará a tener dos cargas negativas correspondientes a los grupos carboxilos y una positiva correspondiente al grupo amino unido al carbono alfa, por lo tanto, su carga neta sería menos 1. Si continúa el proceso, llegaría a perder el protón del grupo amino y pasaría a tener, por tanto, dos cargas negativas. El caso de los aminoácidos polares básicos es análogo al de los aminoácidos polares ácidos. En este caso, el pK adicional corresponde al grupo amino del grupo R y se sitúa entre el punto isoeléctrico y el pK del grupo carboxilo. La tirosina y la cisteína, aunque son aminoácidos polares sin carga, también tienen un pK adicional ya que poseen un grupo que se puede ionizar. Dada esta facultad tanto de captar protones como de cederlos, es importante señalar que los aminoácidos cumplen una gran función tamponadora. La tirosina y la cisteína y la cisteína.